El 22 de febrero será la próxima edición de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirri Ponsa en Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Una fecha que tiene en su agenda el joven atleta Abraham Serrano, quien se prepara para esta dura carrera. 17 kilómetros de ascenso y 17 kilómetros de descenso lo esperan, por eso ya está corriendo en montaña para asumir el reto nuevamente. He estado intentando ya meter montaña porque ya la verdad es que hay que empezar a preparar las carreras ya porque es una carrera muy demandante. Es una carrera incluso más complicada que correr una maratón, entonces de ahí estamos trabajando la carrera a ver si podemos obtener un buen resultado este 2020. Abraham siempre queda entre los primeros lugares y no ha logrado ganarla. Él sabe que es de mucha exigencia y que no es fácil, más por los rivales como es el caso de Juan Ramón Fallas, considerado como el rey del chirripó. Es difícil tanto la persona en sí como Juan Ramón, como la misma presión. La gente a veces espera que uno pueda hacer esa gesta, pero es una hazaña grande, la verdad que es bien complicado. Y para poder ir a la carrera hay que probarse muy bien y tener un día de esos espectaculares en donde todo sale perfecto. Y esperar también un traspié del rival porque es complicado, la verdad que es una carrera completamente diferente a todas las carreras, tiene su toque especial. Esta es una competencia única con un terreno complicado. Es una carrera complicadísima, son dos horas de ascenso, imagínense el desgaste que puede sentir un cuerpo solamente dos horas subiendo. Y después viene uno ya bajando con todo el desgaste que ha hecho, ya usted viene débil, el terreno no se presta, es muy difícil. Es un sendero muy complicado, entonces es una carrera en la que usted bajando no puede correr, viene en un tipo de brincoteo, trote. Es un terreno muy complicado, entonces hay que sumarle también eso. Años anteriores siempre le he ganado el ascenso a Juan Ramón, pero bajando él se defiende muy bien y ahí es donde hace la gran diferencia. Vamos a esperar a ver qué ocurre en el 2020. Claro, esperemos que ojalá se pueda dar un jirva a la historia, yo tengo la fe de que se pueda hacer una gran carrera y bueno ahí que las personas estén al pendiente de lo que pueda hacer en este 2020. Abraham se prepara para esta carrera y espera este 2020 tener mejores resultados.